¡Hola, princesa! Estoy afuera, desde que yo me muera. ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Viste! Vas a estar muy triste. ¡Así te vas a quedar! ¡Llorar, llorar, llorar! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y sin palabra estaré No tengo dolor a mi reina Ni nadie que me comprenda ¡Pero sigo siendo el rey!